chicos creo que quieren hacer experimentos con nosotros este es un bosque para hacer experimentos es un laboratorio es un laboratorio pato corre corre rápido corre que es eso corre corre escondense no leo ayúdame pato ayúdame corren corren muy bien su rostro corren corren no puede ser rápido por dios ahí viene pato dale 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 pato vamos pato apurate por favor rápido ya casi vamos a llegar a nuestra casa me duele mucho la pierna esa cosa que vimos en el bosque atacó a pato y le ha hecho una herida en su pierna miren ha sangrado tenemos que llegar muy pronto para tapar esa herida y así no se va a terminar de infectar vamos apurense espera deberíamos ponernos tapabocas antes de entrar a la casa si es muy buena idea vamos a ponernos tapabocas y entramos de acuerdo listo pero vamos apurense pato me preocupa tu pierna no quiero que te infecte y después tengamos que cortarla vamos cuidado vamos vamos está todo despejado si garcía rápido pato vamos siéntalo 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 dale pato ya llegamos lo importante es que ya estamos aquí en casa leo trae algo para limpiarle la herida no sabemos que infecciones tendrá ese mutante que nos salió en el bosque espera pato tranquilo tranquilo hay que desinfectarla vamos con cuidado mientras tanto yo voy a revisar la casa de acuerdo de que esté libre bueno al parecer aquí no hay nada vamos al patio despejado por acá por acá totalmente despejado está todo libre por acá todo despejado quieto ya acá el primer piso está despejado chicos pato que tal está la herida muy profunda o lo puedes tolerar no era tan profunda pero me duele o sea siento todo un frío en la pierna igualmente yo no quiero que esto impida seguir avanzando y seguir buscando al número 19 de acuerdo acá la primera planta está totalmente despejada no hay ningún peligro vamos a revisar nosotros la casa a ver si encontramos algunas pistas tenemos que seguir en la búsqueda de número 19 hola hola oye ves eso pato pato escondete pato escondete hay alguien en casa rápido mejor escondete vas a hacer problemas para nosotros ¿quién eres tú? hola hola mira tienen el mismo traje que utilizan todos oye por favor necesitamos hablar y necesitamos respuestas a muchas preguntas que tenemos no queremos pelear solamente estamos buscando a nuestro mejor amigo ¿qué es lo que ustedes están haciendo con las personas? mirale los pies tiene garras tiene una espada ahí oye ¿nos escuchas? chicos volví volví a la casa logra logra escapar no se imaginan todos los que se nos experimentaron conmigo me quitaron las manos y me pusieron esto estoy tan feliz eres tú en realidad si soy yo no creemos que seas tú mira te lo puedo demostrarme puedo partir el brazo voluntad te rompiste el brazo idiota si pero lo puedo acomodar es ágil como nuevo demonios 19 ¿quien nos afirma que realmente eres tú? atras 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 quédate atrás no eres 19 nos estás engañando de seguro debes de ser un clon no soy un clon pregúnteme lo que quieran chicos aléjate por favor te lo pedimos no 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 número 19 no 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 es 19 César 19 que no eres 19 eres un clon mira su mirada 19 eres tú en serio? si soy yo que soy yo no yo creo que debes ser un maldito clon pormela pormela no puedo respirar bien no puedo respirar que hicieron contigo 19? experimentaron conmigo escuché que creían crear armas militares por eso me pusieron esto y puedo hacer esto y puedo no 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 hacer esto o o soy como un lego me puedo desarmar y y escote jajajaja 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 me estoy apuntando otra pieza 19 estás loco creo que te lavaron el cerebro no me lavaron el cerebro más bien quítate ese traje y quítate todo ¿sí? y vamos a hablar seriamente de todo lo que hicieron contigo ¿Qué pasó, diecinueve? Diecinueve Diecinueve ¿Estás bien? Diecinueve ¿Qué pasa contigo? Diecinueve ¿Qué pasa, diecinueve? Habla, diecinueve Ya lo recuerdo todo Sí, ¿qué recordaste? ¡Tengo que asesinarlos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Rápido, venga para acá! ¡Rápido! ¡Entre, entra, 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 entra! ¡Pato! ¡Argada, pato! ¡Ahí viene! ¡Oh, Dios! Diecinueve Creo que ha perdido la casa ¡Ay, no! ¡Leon, sí, no! ¿No aseguraste esto? ¡Pégale, pégale! Diecinueve, por favor Si esto es una broma, detente ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! Con cuidado Allá va a estar ahí Muy bien ¿Qué misión? No es tu misión Nosotros somos tus amigos, diecinueve Te recuerdo Que estuvimos buscándote por días ¡Somos tus mejores amigos! ¡Eres un malagradecido! ¡Malagradecido! Creo que... Se ha ido ¿Dónde? Ahí Diecinueve ¡Háblame la puerta! ¡No te la vamos a abrir! ¡Oblíganos, perro! Aunque se haya convertido en un asesino Sigue siendo el mismo idiota de todos Diecinueve Por favor Cálmate ¿Qué te está haciendo? Está realmente buscando Diecinueve Diecinueve Recuerda que eres el mismo tonto de siempre ¡Cállate! ¡Tengo que matarte! ¡No! ¡No! Tengo que acoplarme algo Bueno chicos Creo que Somos tres contra un tonto Bueno Pues Pato no cuenta Entonces somos dos contra uno ¿Vamos a detenerlo? Vamos a detenerlo Con mucho cuidado Aunque ya sabes que tiene bastante fuerza Y varias cosas en sus manos Vamos a ver Está haciendo algo Sal tú de primer Dale Sal tú Cuidado Diecinueve Diecinueve ¿Qué te pasa? Diecinueve Por favor Si esto es una broma Detente ¿Sí? Diecinueve Diecinueve Yo creo que hay que neutralizarlo Listo No tengo lo que está distraído 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Ah! ¡No veo! ¡Ah!